Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestra reflexión que tenemos los lunes a las 8 de la noche, hora Centro México. Aquí en Zoom siempre ponemos el link en Telegram, en el grupo de Telegram. Hoy vamos a, si tienen su Biblia, vamos a reflexionar sobre una porción que viene precisamente en Mateo 22. Mateo 22, 34 al 40. Y dice, los fariseos se reunieron al oír que Yeshua había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, o en la Torah, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, fíjense cómo son sus palabras, ¿no? De esa carita, como vimos en la clase número 4 de emociones, el primer módulo, de la carita de, todo está bien, ¿no? Dice, maestro. Casi, casi le contesta a Yeshua, dime, pequeño saltamontes, ¿verdad? Y dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la Torah? O de la ley, como lo han traducido. Y realmente debe ser Torah. Y le contesta, dice, ama al Creador tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Yeshua. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Es decir, ¿cuál es el mandamiento más importante? El primero y el más importante. Amar al Creador. Dice, este es el primero. El segundo, dice, se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero esta palabra, cuando dice depende de estos dos mandamientos, que la esencia de estos dos mandamientos es el amor. Esa palabra depende significa cuelga. Hagan de cuenta que es el amor en sí, que es al Creador y el amor a tu prójimo, a ti mismo y a tu prójimo. La esencia es el amor. Entonces, de ahí, dice, cuelga. Pero como estamos hablando de lo que es la religión, por decirlo así, del judaísmo, en el judaísmo, los sabios, ellos, de veras que también mis respetos, ha habido unos sabios tremendísimos a lo largo de la historia en el judaísmo, que han dejado un legado muy, muy, muy bueno. Pero bueno, estos sabios, ellos pudieron detectar, pudieron estudiar la Torá y pudieron ver que hay 613 misbot o 613 mandamientos, leyes, como le quieras llamar. Entonces, este fariseo, recuerden que los fariseos y los saduceos, pues no se llevaban, eran como el blanco y negro. Unos creían que iban a la resurrección de los muertos. Los otros dicen, ¿para qué? Aquí estamos bien, eso no va a pasar, en fin. Pues eran dos escuelas diferentes. Pero el fariseo le dice, maestro, entonces, ¿cuál es el mandamiento más importante? Tenemos aquí, aunque no dice ahí, pero en el judaísmo hablan de 613. ¿Cuál de todas? Y fíjense cómo el maestro le dice, son dos, que realmente es una, el amor, que comienza con el Creador y luego a ti mismo. Y aquí es donde quiero que ustedes observen que de ahí viene todo lo demás. Y tiene que ver, por ejemplo, hablando del judaísmo, de la Torá, pues hay leyes, indicaciones para mujeres, para hombres, para los agricultores, para los sacerdotes, para el templo. O sea, hay un montón. Significa que no todo corresponde. Pero todas esas leyes han sido inventadas por el hombre. Aunque el hombre dice, es que Dios dijo esto. ¿Y cuándo lo dijo? Y luego dice el otro, es que Dios dijo esto también. Y lo que dijo uno y lo que dijo el otro se contraponen. Entonces, o tenemos que hay dos dioses, o tenemos que tenemos un dios esquizofrénico, un dios bipolar, que cambia de parecer a cada rato. Y en la misma Biblia lo dice, ¿no? Que Dios no cambia. Bueno, entonces, si no cambia, ¿por qué es que tenemos más de diez teologías diferentes que dicen que Dios dijo? Algo que yo he aprendido, porque yo empecé a leer la Biblia desde los 15 años. Tengo 62, gracias a Dios, me ha permitido llegar hasta esta edad de 62 y ruego que me permita muchos años más para poder cumplir la misión de vida que vine a ser en esta vida. Y, pues, bueno, algo que les decía yo a una persona, a una amistad de muchos años, comentando el día de ayer, le decía que precisamente la religión secuestra el razonamiento. secuestra el razonamiento. No te deja pensar. Y algo que yo siempre he estado fomentando es pensar. Atrévete a pensar. Siempre les digo, mira, no me creas, verifica, yo no tengo la verdad absoluta, no estoy hablando desde una verdad absoluta, por favor, verifícalo todo a través de una investigación, saca tus conclusiones, porque a ti te toca escoger qué pensar. Yo siempre estoy animando a las personas a que piensen. Porque la religión secuestró el pensamiento, el derecho y el privilegio de pensar. La frase que siempre les he dicho y algunos amigos me dicen, oye, tú dijiste esto, pues yo también lo aprendí. El miedo embarazó a la ignorancia y tuvieron una hija que le llamaron la religión. Entonces, el miedo embarazó a la ignorancia, tuvieron una hija que le llamaron religión. Yo decirte que en la religión se maneja mucho el miedo para poder controlar a la gente. No les permiten pensar. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque precisamente aquí, en este punto, Yeshua de Nazaret no se complicó la vida. Me encanta, me encanta cómo enseñó el maestro Yeshua y de acuerdo a los relatos, porque él nunca escribió nada, de acuerdo a los relatos y por ahí hay un, hay dichos de Jesús y dichos tenebrosos también de Jesús, el último libro por ahí que ha salido, pues bueno, como sea, yo me quedo con esto. De todos todos los mandamientos que la Torah puede tener porque Yeshua era judío, practicaba el judaísmo, pero él se concentró en lo que es la espiritualidad de la Torah. Y la espiritualidad de la Torah es el amor, ¿sí? El amor al Creador dándole lugar primeramente al Creador con todo tu ser, con todo, pero aquí en el plano terrenal chequen ustedes cómo Yeshua manejaba las cosas, ¿sí? Manejaba lo que es el espacio cuántico, el plano cuántico, el reino espiritual, el plano astral, como le llames, y el plano terrenal. Por ejemplo, cuando dice el relato de Mateo que enseñó a orar a sus discípulos, decía, Padre nuestro, que hay una versión muy apegada al hebreo, después se las se las paso, que dice un poquito diferente, pero vamos a decir la tradicional que conocemos, nada más por lo que estoy diciendo del cielo y la tierra. Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos, ¿sí? En la otra dimensión. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, es decir, que venga lo que está en el cielo. ¿Y qué hay en el cielo? Amor, paz, unidad. Allá no hay separación, aquí sí. Que venga eso aquí a la tierra. ¿Qué más dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra, como en el cielo. Ahora, si te das cuenta, en este relato del Padre nuestro, de acuerdo a Mateo 6, si no me equivoco, lo que está hablando es de dos dimensiones, la dimensión espiritual y la dimensión terrenal, donde está materia, espacio, tiempo. Lo mismo sucede con los mandamientos. Cuando Yeshua estaba diciendo con respecto al amor, porque el mandamiento, la ley, hay una sola ley, es la ley del amor. Pero esa ley del amor está en dos dimensiones. Dice, amar a Dios, que está en la dimensión espiritual, cuando está en todo, pero para hacer la diferencia. Y aquí en la tierra, ¿quién está? Estás tú y tu prójimo. Ah, entonces, ámate tú para que puedas amar a tu prójimo. Entonces, el amor es la esencia. Ahora, ¿qué es lo que estoy aquí diciendo? Que esa es la ley, la única ley universal. No hay más. Y si dicen que son 613, todas las demás fueron inventadas por el hombre. No, que Dios dijo, que Dios nada más. Ahora sí, Él es amor, Él es la ley, ¿sí? Y la única ley es el amor. En todos los universos. No hay más. Entonces, las personas que dicen, ay, es que hay que hacer esto, según la religión, porque dentro del mismo judaísmo hay un montón de sectas, de denominaciones, igual que en el cristianismo, igual que en el mesianismo, y todo lo que termina en ismo, siempre va a haber, ojo con lo que voy a decir, separación. En el reino espiritual o en el plasmo cuántico, no hay separación. Aquí en este plano sí hay separación. Dime, ¿qué religión es unida que no tenga nada de separaciones? Que no haya sectas, que no haya denominaciones. No hay ni una. Ni una. Por eso Jesús estaba diciendo, o Yeshua estaba diciendo, que hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo, porque en el cielo hay amor, hay unidad, hay paz, hay armonía, hay luz, aquí hay oscuridad. Por eso le decía a sus discípulos, brillen, brillen, porque aquí hay oscuridad. Y la única manera de brillar es a través del amor. O sea, no es difícil entender esto. Hacerlo no es fácil. Por supuesto que no es fácil, pero sí se puede. Porque para eso vinimos a este plano terrenal, a recordar que somos amor, porque vinimos de Dios, a recordar que somos amor, ¿sí? Y a practicar justicia y bondad con un corazón humilde. A eso vinimos. Empezando con nosotros mismos y luego con el prójimo. Entonces, aquí, de alguna manera, Yeshua, en la Biblia, aquí en Mateo 22, pues estaba diciendo de eso depende toda la ley y los profetas. Es decir, nada de, oye, pero hay que hacer esto, que tengo que poner las velas en el Shabbat. Pues ponla, si quieres. Y si no las pones, no pasa nada. Oye, que me tengo que colgar, pues cuélgatelo, si quieres. Y si no me los cuelgo, no pasa nada. O sea, todo eso, lo han dicho a nombre de Dios. A nombre de Dios. A nombre de Dios han matado ciudades. A nombre de Dios, las cruzadas fue a nombre de Dios. ¿Cuántas cosas se han hecho a nombre de Dios? Por eso yo les decía, aquí en la Biblia hay más de 10, 15 teologías diferentes que Dios dijo. Yo por eso les dije, la religión secuestró la razón de la gente. ¿Por qué? Porque la gente no piensa, no quiere. Les gusta la vida secuestrada. como que se llegan hasta enamorar del secuestrador, que es la religión. Y hay personas que defienden su religión. Yo ya no les digo nada. O sea, oye, que yo creo esto, de ser feliz. Punto, ya. O sea, ¿cuál es el problema? Porque yo ya aprendí durante todos estos años y que gracias al Eterno pude, desde el 2014 empecé yo a liberar mi razón, salió libre mi razón, me atreví a pensar y sigo en eso. Y por eso les digo a ustedes, a ti te toca escoger qué pensar. Y regreso al tema, estamos hablando, ¿cuál es el mandamiento de los 613? El amor. Hay una sola ley. De eso cuelgan todos los demás mandamientos de hombre. De hombre. Como decía, ahorita me acordé, se los voy a leer, Isaías, si no me equivoco, es Isaías 23. A ver. O Isaías 29. Aquí está. 29. Isaías 29.3, ahorita me acordé, dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más más que un mandato enseñado por hombres. A ver, qué explicación. No es de tanto que interpretas, o sea, aquí ya está todo claro. Y es el mismo versículo que usaba Yeshua con los fariseos, los religiosos. Este pueblo me alaba, me adora. miren, todos los ritos que se hacen en una religión son ritos de adoración al creador. Yo pregunto, ¿Dios necesita eso? No, Dios no es un ególatra. No. El hombre lo inventó para calmar su conciencia. Todo lo que nosotros vemos aquí de que hay que hacer esto, hay que hacer el otro, es simplemente inventado por el hombre. Porque aquí lo dice el mismo Isaías. Este pueblo me alaba de la boca, con la boca y me honra con los labios. Pero su corazón está lejos de mí, está hablando de su interior. Aquí el corazón se interpreta, se entiende como emociones, como mente, según el contexto. Pero está hablando, dice, su interior está lejos de mí, no está conectado conmigo. Entonces, ¿de qué sirve que una persona haga tantos rituales de esto, de aquello, aquí, allá, ponte esto, cuélgate el otro, brinca, ponte acá? Todo eso es inventado por el hombre. Y luego dice aquí Isaías, su adoración no es más que un mandato, un mandamiento enseñado por hombres. Entonces, pues, mis queridos, ¿cuál es el mandamiento más importante? Es el amor. Y sí, yo estoy consciente que no es fácil amar al prójimo. Pero, ¿cómo vas a amar al prójimo si no te amas a ti mismo? si no te conoces. Y esta parte que hoy simplemente te estoy compartiendo de manera sencilla, de mi experiencia, ¿sí? es que gracias al cielo, me atreví a ser libre del secuestro de mi razonamiento. Amo al Creador, sí, lo amo más que antes, con todo mi ser. Y como una ocasión les dije que me preguntan, ¿pero sigues creyendo en Dios? ¿crees en Dios? ¿crees en Dios? No, no creo en Dios. Lo conozco. Porque hay gente que dice que cree en Dios, pero no lo conoce. Y se los he dicho una y otra vez y hoy más te lo voy a decir una vez más. en la Biblia hebrea no hay una parte que Dios pida, vamos a decir que Dios pida que crean en Él. No hay. Simplemente como decía Oseas 6.6, Oseas 6.6, conóceme y ámame. Por eso yo les digo ¿creo en Dios? No, no me lo pide. Yo lo conozco. Lo escucho. Lo amo. Eso supera y va más allá de una creencia. ¿Por qué? Porque el creer está involucrado con creencias. Y te voy a decir algo, estoy hablando de mi experiencia. Cuando empecé yo a cuestionar mis creencias, me di cuenta que muchas de ellas simplemente eran fantasías religiosas que me hicieron creer cuando yo llegué al cristianismo a la edad de 15 años en una iglesia pentecostés. No, pues si lo dice el pastor así es y así me fui muchos años hasta el 2014 que me atreví a pensar, a cuestionar, investigar y en el 2020 desperté espiritualmente y me conecté más con el creador, amo más a mi creador que nunca antes y lo conozco y lo conozco más. Soy más feliz y no practico una religión porque la religión la inventó el hombre para satisfacer su conciencia. Pero mi conciencia está en paz porque estoy conectado con el creador y eso fue lo que enseñó Yeshua de Nazaret en Mateo 6.6 al decir enciérrate en un cuarto, ahora sí métete al cuarto y cierra la puerta y conéctate con el creador y él te va conéctate en privado en secreto y él te va a recompensar en público. Ese es la parte de los relatos del evangelio es la parte más mística la más el punto más fuerte de espiritualidad que Yeshua enseñó según el relato de Mateo. ¿Por qué? Porque no le dijo ve al templo llévate un cordero haz el otro algún ritual no le dijo eso métete al cuarto enciérrate ahí directo con el creador sin intermediarios eso se llama espiritualidad ¿qué es la espiritualidad? Es la conexión con el creador directo con él sin intermediarios sin salvadores sin religiones sin nada sin sacrificios sin nada porque ya lo dijo Isaías inspirado dijo este pueblo su corazón está lejos de mía habla muy bonito y todo pero siguen puro mandamientos de hombres entonces nada más para que te des cuenta por eso Yeshua fue tan fácil bueno de todos los mandamientos ¿cuál? el amor así en conclusión el amor empezando por el reino espiritual que está Dios la creación el creador más que más quise decir el creador y aquí en la tierra tú mismo y tu prójimo punto y se acabó a eso viniste a recordar que somos amor y a practicar justicia con un corazón humilde entonces aquí así es de sencillo entonces esa ha sido mi experiencia y quiero decirles una vez más soy más feliz que nunca más feliz que nunca antes era feliz sí pero ahora lo soy más porque soy libre de pensar ya no ya no ya no es tanto de que si crees o no 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 es mi conexión es mi experiencia que tengo cuando oro cuando hablo al creador y cuando guardo silencio que es la meditación es algo hermoso le comentaba yo a una persona hace poco que una ocasión estaba yo meditando oré y ya luego me callé y fue una experiencia tan hermosa que tuve que me rodeó su amor el amor de mi creador me abrazó porque el amor esa energía me abrazó que fue que llegué a un momento que decía wow como que ya no esto está muy rico muy fuerte esa experiencia para mí sobrepasa las creencias lo que yo experimento con mi creador sobrepasa las creencias por eso crees en Dios es decir tu relación se basa en creencias con Dios eso es lo que significa crees en Dios tu relación con Dios se basa en creencias no creo en Dios porque yo no me baso en creencias yo me baso en mi experiencia con Él lo conozco lo conozco así de sencillo entonces maestro de todos los mandamientos ¿cuál es? pues el único la única ley que hay la ley del amor se acabó de ahí depende todo lo demás que tú hagas lo vas a hacer por amor lo que hagas a la tierra hacerlo por amor lo que hagas a los animalitos por amor todo está el amor el amor todo lo que hagamos en esta tierra está el amor pues bueno pues esta es la reflexión más que nada les compartí mi experiencia de lo que he aprendido lo que lo que me está llevando a descubrir más cosas de mi relación con mi creador y que lo más importante es brillar como lo dijo el maestro Yeshua brillen aumenta tu luz a través del amor y algo que me decían en YouTube oye entonces si yo me pongo a leer el Quijote de la Mancha puedo sacar hay cosas bíblicas o sea como dijo teológicas y yo simplemente le contesté si hay principios ahí que me ayudan a mí a ser mejor persona en lo que dice el relato del Don Quijote de la Mancha yo lo voy a practicar porque si me ayuda a ser mejor persona ¿por qué no? así de fácil oye y si el Corán tiene una frase algo digo si tiene algo que me ayude a ser mejor persona ¿por qué no? oye que los chinos también tienen ahí si me va a ayudar a ser mejor persona ¿por qué no? oye que los Toltecas pues los cuatro acuerdos ¿no? como de los Toltecas si me ayuda a ser mejor persona ¿por qué no? así de fácil o sea la religión secuestra el razonamiento tu pensamiento tu libertad de pensar y a veces la religión te encajona no eres libre yo tengo aquí tú ves aquí tengo un fondo puesto nada más de libros ¿por qué lo puse? porque yo te estoy diciendo que yo tomo de los libros lo que a mí me ayude a ser mejor persona porque finalmente ¿por qué quiero ser mejor persona? porque quiero aumentar mi luz porque quiero agradar a mi Creador para eso vine y si esos libros oye que uno es musulmán oye que el otro es teofista que el otro es yogui que el otro no sé es budista que el otro a mí no me importa si la frase que él dice a mí me ayuda pues oye yo lo que quiero quiero que es ser mejor persona cada día quiero mejorar mi propia versión cada día punto y se acabó tengo libertad de pensar por eso lo más importante es que tú puedes experimentar tu relación con el Creador y al final a ti te toca escoger qué pensar tu experiencia debe sobrepasar las creencias porque eso fue mi experiencia por eso para terminar una vez más te lo digo la experiencia que tengo con mi Creador cada día ha sobrepasado mis creencias que tenía por eso no creo en Dios yo lo conozco lo conozco íntimamente bueno mis queridos espero que esta reflexión de más bien les compartí mi experiencia sea de utilidad y que te motivo a que te atrevas a pensar te motivo ahora sí que atrévete a cuestionar tus creencias tienes que ir más allá de tus creencias experimenta Mateo 6.6 Oseas 6.6 oye qué casualidad tienen las mismas 6.6 Mateo y Oseas Mateo y Oseas y qué dice Mateo enciérrate con Dios conéctate con Él a solas y qué dice Oseas conócelo y ámalo y es lo que yo hago así de fácil y Mikeas practicar justicia y bondad con un corazón humilde así de fácil eso es lo que hay que hacer en esta vida toda la Biblia si la exprimes lo único que va a salir es amor mis amados les mando un fuerte abrazo me despido esto también va a estar en los podcasts y ruego a Dios que esto sirva sirva mucho a que puedas tú experimentar el amor de Dios y que realmente puedas ir más allá de tus creencias porque tu vida jamás volverá a ser la misma porque así me pasó a mí soy tu amigo Ernesto Rosas transmitiendo desde México para todas las naciones al infinito y más allá y si el eterno lo permite nos vemos en el próximo episodio de los podcasts Brillemos Unidos que está en Spotify y Vox Apple Podcast y Amazon Music nos vemos en la próxima bendiciones gracias